Itálica contra Vento Una pelea de inválidos que más que demostrar quién es mejor, es de las pocas veces que de verdad se preocupan por mejorar aunque sea un poquito, por el bien del consumidor. Ya sé que eso es súper raro, pero todo tiene una finalidad comercial. De entrada vamos a aclarar unos puntos. Primero, Itálica indiscutiblemente tiene mayor volumen de ventas que cualquier marca. Su modelo de negocios consiste en tratar de vender la moto lo más rápido posible. Sin importar que no tengas historial crediticio, solo con tu identificación oficial y comprobante de domicilio, un abono mínimo es suficiente para llevarte la moto. De hecho, si alguna vez has entrado a una Electra y te has quedado parado frente a una Itálica, probablemente algún vendedor haya querido convencerte de que te lleves la moto. Por lo que es un punto positivo. Para algunas marcas entrar a sus agencias es complicado. Los vendedores te ignoran y creen que te hacen un favor con atenderte. Bento tiene la misma estrategia, solo que en la tienda departamental de Coppel. Mismo modelo de ventas que Bento ha sabido aprovechar. Producción de modelos Itálica tiene una línea muy marcada de modelos a vender. Crece paulatinamente y de manera segura. Es decir, cuando introducen un modelo y este comienza a tener éxito, simplemente buscan renovaciones de color. Para asentar bien a su público como el caso de la 250Z. Y la línea Vortex. Por otra parte, Bento es mucho más agresivo a la hora de lanzar modelos. Un ejemplo es toda la línea de motos de trabajo con motor 150. Todas con el mismo chasis y motor. Cambiando solo faro, plásticos y detalles menores. Lo mismo con su serie Rocketman. En donde la moto tiene más variantes que Pokémon. La Bento Tornado y Bento Storm. Siendo la misma moto con ligeros cambios. Así, dan la sensación de tener un catálogo más amplio. Cuando en realidad son el recalentado del recalentado de otra moto. Itálica también hace esto, pero en menor medida. Para no perder el control del siguiente punto. Refacciones. Piezas de recambio, repuestos, como lo quieras llamar. En este apartado quien tiene ventaja es Itálica. Al ser motos muy comerciales es muy fácil encontrar repuestos. Y cuando se trata de piezas de desgaste, sus precios son muy accesibles. Pero esto no es del todo una desventaja para Bento. Ya que muchos modelos, al ser similares, comparten refacciones. Es normal tener una moto Bento y comprar refacciones de Itálica. Son más fáciles de conseguir. Bento sufre cuando se trata de piezas de plásticos como tapas, retenes, juntas del motor, amortiguadores y piezas del motor. Principalmente en modelos con menos volumen de ventas, como la Alpina 300. Básicamente, cuando intentes cambiar algo, vas a estar metido en foros. Viendo a quien te puede ayudar a decirte con que otra moto es compatible en repuestos. FIABILIDAD Y POSVENTA Hablar de fiabilidad en marcas como Bento e Itálica es como ver a un niño sin piernas cumplir su sueño de ser futbolista. El ensamble de ambas es malísimo. Bento poniendo sus alarmas en tapas que son removibles, con fácil acceso al agua, Itálica sin poder instalar unas balatas, Bento con su tornillería suelta, Itálica con motores mal ajustados. Ambos sufren de lo mismo y que te haya tocado la primera una moto compuesta a punto correcto es muy raro. En la mayoría de casos con la herramienta adecuada se arregla todo sin problemas, pero para quienes tienen su primera moto y no saben nada de mecánica, puede ser una mala experiencia. Se supone que compras una moto para usarla, no para jugarlo como Lego teniendo que armarla para que ande bien. En POSVENTA más de lo mismo. Itálica tiene muchos talleres y pocos con la capacidad de tener un buen servicio. Bento no tiene tantos talleres y los que tienen son prácticamente los mismos mecánicos de Itálica, solo con playera de Bento. Marketing. Este es uno de mis apartados favoritos de cada marca, el marketing aplicado para llegar a su público objetivo. Si bien es cierto Itálica al tener mayor volumen de ventas, ver una Itálica es parte del día a día de los mexicanos. Ha sabido limpiar sus motos de tanto branding con la palabra Itálica. Aún recuerdo en esas épocas del 2015 cuando veías una Itálica y tenía el nombre de la marca en cada pieza de la moto. Ahora tienen una estética más minimalista, en donde exhiben su logo con más discreción dejando diseños más limpios. Comerciales de televisión, publicidad en redes sociales y muy discretamente eventos para creadores de contenido. Desde mi punto de vista tiene un marketing muy conservador pero certero para llegar a su público objetivo. Por otra parte Bento, de antemano les aclaro que lo que voy a decir desde mi perspectiva de lo que he estudiado de marketing tanto en cursos, capacitaciones y la escuela. Ahí les va. Bento tiene la campaña de marketing digital más efectiva y orgánica, superior a la de Itálica. Buscaron posicionarse como una marca estadounidense, con productos innovadores, eventos para creadores de contenido y prensa. Muchísimos reviews de motos que en realidad son comerciales. La fantasía de pensar que son superiores a otras marcas genéricas por traer luces LED y una alarma. Todo diseñado para engañar a puro pendejo. Es impresionante su crecimiento en tan poco tiempo, logrando pisarle los talones a Itálica. En su reciente introducción a Colombia fue más de lo mismo. Creadores de contenido y prensa colombiana, hablando de evento como si nunca hubieran visto otra moto china genérica. Desde el punto de vista comercial son los mejores. Ya la experiencia de usuario creo que lo dejaron para rato. Por eso digo que la mercadotecnia puede ayudar a salvar a casi cualquier marca de motos, menos a Dínamo. Servir al usuario. Esta es la parte más interesante de la competencia. Bento lanza la línea Rocketman e Itálica le responde con la Blackbeard y Splitfire. Bento aplastó a la DM200 y DM250 con la Crossmax 250 Pro. E Itálica responde con la DM250X y así con varios modelos. Bento queriendo dar accesorios como exploradoras, sliders y luces LED, puerto de carga USB e Itálica respondiendo con lo mismo. En este punto el mayor beneficiario es el usuario final, pues a pesar de ser motos sencillas, estos accesorios marcan la diferencia para algunas personas a la hora de comprar. Lo único que no ha puesto Itálica en sus motos son alarmas y creo que es mejor así. Personalmente he arreglado un par de alarmas de Bento, incluso en una moto mía, y son alarmas que instalan como sea. Las colocan en lugares donde estorban, se pueden caer o mojar, su alcance es limitado y lo peor de todo cuando se descomponen, dejan el puente del switch abierto. Y basta con bajar el crán de la moto para encenderla sin la llave. Arreglando algunas las termino colocando en lugares menos estorbosos, y algunos dueños mejor me piden que quite el módulo, porque ya estaban hartos de las fallas eléctricas producidas por la alarma. Pero esto también tiene partes positivas. Si desde el principio la alarma se coloca en un buen lugar y aislar bien el cableado, no tendrás problemas. En caso de que se te pierda alguna llave, conseguir otra llave genérica es muy barato, y programarlas muy sencillo. Precios En este apartado Bento tiene cierta ventaja en algunos modelos, ya que llegan a vender motos con motores 250 centímetros cúbicos a 38 mil pesos. Y eso para los comebolíos de la Ciudad de México es muy importante, ya que tienen una obsesión casi erótica por estar en los carriles centrales, en donde el reglamento de tránsito les obliga a usar motores 250 en adelante. Itálica tiene precios más altos, pero en fechas específicas de liquidación rematan a buen precio sus motos. He visto la Vortex 250 irse en 30 mil pesos, recientemente la FT 150 la vendían en 15 mil pesos, en fin, ¿quién es mejor? Desde mi experiencia con ambas marcas, las dos ofrecen una alternativa económica a personas que no se pueden permitir marcas de renombre. Son motos genéricas que buscan cubrir la necesidad del mayor público posible. Son buenas para primera moto, porque no te va a doler tanto tirar una DM 150 a tirar una XTZ 150. Sirve para llevarte a donde sea necesario y si sientes que andar en moto no es para ti, no te gustó la experiencia, la puedes vender y comprarte un coche. No hay diferencias contundentes para decir quién es mejor. Si hablamos de sus modelos con mayor volumen de ventas, solo Itálica está mejor asentada que Vento. Tiene la disponibilidad de repuestos que Vento no tiene. Vento tiene mejores precios y te regala una alarma, una cajuela en algunos modelos y un casco con conectividad móvil. Aunque lo más rescatable es la cajuela. Recuerda participar en las encuestas para ver cuál será el próximo video. Tomen agua, bye. Gracias por ver el video.